Este programa es presentado por Caligaris Italian Furniture En Biscayne Doralee Pinecrest Boga Style Home Contemporary Living En Aventura Doralee Pinecrest El maquillaje de Carla Angola Es cortesía de Donatella Cosmetics English Spot Buenas noches Buenas noches Buenas noches Hoy es Juernes Es Juernes Juernes Qué bonita rodilla Angola Ay muchas gracias Angola vino hoy Con un diseño especial Mostrando las rodillas Bueno puro diseño venezolano Hoy estamos así tipo peace and love Porque hoy estamos en el mes del amor Entonces no sé Y usted se puso así Mis compañeros decían que si me vine en moto Que si me caí Entre el look del peinado La estola, la camisón El camisón que carga Todo hecho en Venezuela Todo Y el pantalón Usted se puede ir fácilmente Y echarse en un parque A una comuna Con una silla de extensión Y se pone en una comuna Que no es de las comunas No, 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 no De esa comuna Miguel Barrera me mira así como que ya está muy Miguel Barrera se acaba de inscribir En el Partido Voluntad Popular Ahí tiene su camisón Bueno pero es que están de moda los pantalones así rotos Mi mamá diría Bueno y la tela se le acabó No, no se le acabó Mi papá me dice Cuando uno compraba un pantalón de esos Mi papá me decía ¿Cuánto te costó eso? Tanto Yo te los hubiera roto Me lo hubiera dado a mí Yo te los rompo Así mismo Esa es la respuesta típica de mi papá De los papás Esa es la respuesta típica de los papás Va a poner una fiesta a tu hermana Si no vas tú no va a ella Exacto Así es De mi papá Bueno Entremos en materia Hoy tenemos invitados muy muy especiales Tenemos imagínense a Carlos Tablante Además de gobernador Además de ministro Además de diputado Trae su nuevo libro Y además es la portada Es la información más destacada En la portada En la primera página Del padre de la criatura A quien vamos a mostrar de inmediato En unos segundos nada más Ahí está El venezolano News El anillo billonario Los muchachos de Chávez Nos viene a contar Todos los detalles Reveladores de ese libro En el que bueno Si hiciéramos un resumen Estamos hablando De unos 350 mil millones de dólares Que le robaron al país Y allí se dan Hasta los atendidos Diría un maracucho Un bojo te cobre El libro se titula El gran saqueo Lo firma Como ha dicho Mi compañera Carla Angola El ex gobernador Y ex parlamentario Carlos Tablante Y Marcos Tarre Está prologado además Por esa gran figura De la izquierda Decente venezolana Don Pompeyo Marquez Si señor Así es De la izquierda Decente venezolana Bueno de todo lo que allí Se confiesa En ese libro De todo lo que allí Se revela Vamos a estar hablando Justo en nuestro programa El día de hoy Bueno Hoy fue un día muy movido Estamos desde muy temprano Transmitiendo para ustedes Todo el movimiento Como hemos Como lo hemos prometido Y lo estamos cumpliendo De lo que ocurre En la asamblea nacional Exacto Tres debates fundamentales Que se pudieron ver El primero Tuvo que ver Con la crisis alimentaria Donde hubo exposiciones Realmente brillantes Por parte De los diputados De la unidad Hubo También Exposiciones Absolutamente Retóricas Trasnochadas Y absolutamente Divorciadas De la realidad Por parte de los diputados Del oficialismo Como siempre Ustedes que están Tienen un álbum De barajitas Que le dio el imperio Y lo quieren llenar Entonces algunos Debe ser que Nos están viendo bastante Hicieron referencia Al tema chileno Bueno Es que lo que pasó en Chile Es lo que no queremos Que pase en Venezuela Ustedes dicen que es lo que queremos No, es lo que no queremos Es lo que no queremos No queremos que salga Un pinochet venezolano A adueñarse del poder Por 17 años Y a violar los derechos humanos Y la libertad de expresión Más de lo que ya lo han hecho ustedes Entonces Es que mira Hoy lo que se expuso allí O lo que se ratificó De alguna manera Es que Por lo menos en el 2004 Que es cuando este gobierno Todavía era gobierno Se estaba hablando De un 70% De producción nacional 70% De producción nacional Ahora 87% Es lo que ha caído La producción Nada más Es decir Imagínense las cifras Esa es la demostración Es la demostración De que cuando ellos Recién estaban allí Colocándose O ubicándose Todavía se podía hablar De la producción Es decir Que fueron ellos Los artífices De la debacle Del desastre Porque tienen 17 años En el poder Yo sé que a veces Se nos olvida Que es muy difícil Contar Porque esto ha sido Tan largo Que a veces uno pierde Como la perspectiva Pero ellos Han provocado Justo la caída Han provocado El desabastecimiento Y hoy en la asamblea nacional Querían Pretendían decir Que querían expropiar la polar De nuevo Hubo uno Que lo sugirió Directamente Vamos a apropiar Por cierto Uno de los que habló De ese tema Un diputado Peñó Chávez No recuerdo Julio Chávez Está denunciado Ante la fiscalía Por peculado de uso Uno de los casos Que se le imputan O por los cuales Fue denunciado Es que el señor Mandó a la hija A estudiar para los Estados Unidos La mandó para Boston Y en vez de pagarle Ya que la mandó a estudiar Para el imperio Le hubiera comprado Un apartamentico O la hubiera metido En la residencia universitaria No Que durmiera en el consulado Ella estaba instalada allí ¿Verdad? ¿Qué talco? Muchos que hablan del imperio Pero estaban en eso La otra discusión Mi querida Angola Usted también La escuchó y la vio Es la del Banco Central Pero la de los viejitos Ah bueno Que las de las pensiones Qué cosa tan maravillosa Qué cosa tan maravillosa Porque el oficialismo Empezó a decir Que se trataba de De populismo Por parte de la derecha ¿Cuál fue la respuesta? Bueno que Es que ellos Ellos cuando eran mayoría Dentro de la Asamblea Nacional Recibieron justo O se propuso justo allí En el hemiciclo Esa misma ley Así es Es que no se trata De quien la proponga Sino de la necesidad De lo vigente Que está esa ley Es decir Que la gente Los de la tercera edad La población de la tercera edad Que tanto ha trabajado Durante toda su vida Lo mínimo que se merece Es una recompensa Justo por todo lo que le dieron A la nación Precisamente por eso Ellos se merecen Que sus años dorados Puedan descansar Puedan recibir Una compensación Por oye tantos años Porque además El venezolano Es muy trabajador Empieza a bregar Muy joven Así es Entonces ya Ya en tiempos Donde quizás Comienzan los achaques O las enfermedades Atacan Lo mínimo que tú te mereces Es un poco de tranquilidad Y ahí había uno De los diputados Que tomó la palabra Y lo dijo bien claro Por cierto que esto Es la tercera Justo la La que acabamos de quitar A esa misma Muchas gracias señor director Este es el momento En que se discute El tercer debate El día de hoy Que fue la reforma De la ley Del Banco Central Entiendo que vamos a escuchar A Alfonso Marquín Y así comentamos Justo ese tercer tema Si lo vamos a escuchar Muchachos Bueno ustedes nos dicen Ustedes nos dicen Ustedes nos dicen Entre tanto Lo que yo les quería decir Es que Cuando se produce El debate Sobre el tema De los pensionados Uno de los Diputados Aclaró Que esa famosa misión Del amor mayor Que supuestamente Era para atender A los adultos mayores A la gente De la tercera edad Era absolutamente Chantajista Y el que no se ponía La franela roja No le daban Su pensión Pero claro que no No se la daban Es que todos Es que todos Esos programas sociales Que se inventaron El único objetivo Que tenían O la única misión Era Era chantajear Sí a la gente Era presionar Era coaccionar Era de alguna manera Darte el beneficio Solo y solo si Tú Manifestabas Tu devoción A la revolución Pero lo bueno De esta discusión Fue que No hubo manera De evadirlo Allí había Más de un centenar De viejitos En el palco Aplaudiendo A los diputados De la MUD Y obligaron Al oficialismo Le quitaron la careta Lo obligaron A levantar la mano Para aprobar La ley De la ley De compensación Para jubilados Y pensionados En materia de medicina Y alimentos Bueno nos dicen Que nos quedan Dos minutos y medio No se si con eso Da chance De que veamos a Marquina Y nos comentamos Más adelante Como ustedes digan Si vamos con Marquina Ok después de la pausa Ah después de la pausa Vamos a ver entonces La exposición Del diputado Alfonso Marquina Con relación al tema De lo que hizo Maduro El 30 de diciembre El nombre al presidente Y el directorio Del banco central Y la autonomía Pero tú sabes Que me llama la atención Que tú decías Que se aprobó Y que los oficialistas Se vieron obligados A levantar la mano Eso no pasaba Aun cuando ellos sabían Que la justicia Acompañaba a quien Hacía la propuesta Ellos no se dían Tan fácil Ellos nunca dan El brazo a torcer Es decir Este país Es otro Yo siento que está cambiando Y eso que nos dijeron Que los militantes del PSUV Están brincando Para el otro lado Y que se están reuniendo Con la oposición Tiene que significar algo Salto en garrocha Incluso el diputado Nos decía Dentro de la asamblea nacional ¿Tú crees que no se dan Esas conversaciones? Claro que se dan Esas conversaciones Yo ojalá los demás medios Lo hayan retratado Yo vi una imagen Y vamos ya a presentarles Un video De José Guerra Que llegó con un sobre De manera así grandote Y empezó a repartir susis Y al primero que le entregó Uno fue A Héctor Rodríguez Y a Diosdado Cabello Que anda con muletas Diosdado ¿Susis? Susis, Susis Galletita de esas Susis Este No es cuña Llegó repartiendo José Guerra a Susis Toma Diosdado Tu Susis Toma Héctor Rodríguez Tu Susis Anda con muletas Creo que metió la pata Una vez más Diosdado Si chico Bueno Bueno tenemos un video Que vamos a presentar Para ustedes Adelante Hoy una sesión Donde se abordan Los tres grandes problemas Del país Por un lado La escasez Esa que somete Al pueblo de Venezuela A colas de 8 10 horas Todos los días Un día para conseguir La leche Otro día para el café Para el arroz Para cualquier producto De primera necesidad Y hoy Vamos a discutir En primera discusión Y aprobar Para Venezuela La reforma De la ley Del Banco Central Para acabar Con esa irresponsabilidad Monetaria Con que se ha venido Incrementando La inflación En Venezuela Un órgano Subordinado Al Ejecutivo Nacional Que permanentemente Se emite dinero Y que nos ha llevado A tener hoy La inflación Más alta Del mundo Esa Que es El producto El resultado De un gobierno Que en menos de Tres años Ha triplicado Casi Multiplicado Por cuatro La liquidez Monetaria Propongo Formalmente Que aprobemos La reforma De la ley Del Banco Central En primera discusión Por eso Hoy presento Este proyecto De ley Para que sea Aprobado Y vaya A la comisión De finanzas No solo Para revisar Esa última Modificación Sino todas Las modificaciones Que año Tras año Para tratar De hacerse Una camisa A su medida El gobierno Ha venido Haciéndole A la ley Del Banco Central Restablecer Los principios Constitucionales Pero sobre todo Defender El derecho Del pueblo De Venezuela De acceder A los productos De primera necesidad Pero también De tener El dinero Suficiente Para poder Comprarlos Para poder Pagarlos Tiene que ser Una obligación De este Parlamento Así nos comprometimos Y estoy seguro Que ese compromiso De abatir La inflación Empezará Con la reforma De la ley Del Banco Central Que hoy En su primera discusión Le darán Los diputados De la mesa De la unidad Democrática Al pueblo De Venezuela Muchas gracias Señor presidente Colegas parlamentarios